no sí y no 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 En los días atrás, nos toca a través de la célula el martes, nos entregamos y ocupamos el miércoles. Es decir, tienes que dejar tu documento para después... Exacto, es un documento intransferible. Es un delito, es un delito. Para adquirir un alimento. Si me agarra la policía sin sangre, me agarra su sangre. Y si a ellos me entreguen la célula, me agarra su sangre. Y conseguiste el alimento, conseguiste... No, porque si consigues, no hay nada para lo que venden. Más nada, la comida está pelada. Esa es la responsabilidad del presidente del gobierno. Claro, del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a salir de este pedo? ¿Qué vamos a hacer? La crisis alimentaria que vive Coro de Estado Falcón es parte de un plan estratégico del régimen para someternos a un control social. Obligando a los comerciantes a regular sus precios y someternos para la quiebra de los mismos. Por eso, vente a Venezuela, está en la calle con y para las comunidades para el quiebra de la dictadura.